Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera es la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salfa de la Torre y esto es Splendermanía 3D. Es un especial de vídeos que con este formato vamos a dedicar a Hausian Haupi. Uno de los grandes haupis o miembros de Haupian Pilot Radio que existe. Se ha ganado muchos vídeos, así que le hemos decidido hacer una serie de vídeos dedicados a Blender Manía. Ya sabéis que los Haupian Pilot Radio es un club de imaginación y creatividad que debe tener alrededor de unos 12-13 años y tal. Prácticamente somos así de viejos. Y que fomentamos lo que es la creatividad, la imaginación y sobre todo, sobre todo, pues eso, disfrutar mientras hacemos las cosas, ¿vale? Así que vayamos allá, vayamos allá, vamos a pasar directamente a lo que es el Blender, ¿vale? Y que lo tenemos justamente aquí, el que estamos utilizando es el Blender, como veis aquí, el 4.2.1, de las últimas versiones LTS. Una de las últimas versiones existentes, así que vamos a ver, vamos a probar a ver cómo hacemos todo esto. Ya tenemos aquí lo que es el Blender, una aplicación que os podéis descargar y todo eso de internet y que es muy, muy interesante, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es, vamos a pulsar la letra A, ¿vale? Para seleccionarlo todo, como podéis ver aquí ya tenemos todo seleccionado. Si yo pincho fuera no hay nada seleccionado y si pulso la letra A selecciono todo. Este cubito nos viene por omisión, ¿vale? Así que vayamos allá, vamos a hacer cositas guapas. Se me había ocurrido que podíamos hacer una isla. Tengo en mente una isla, ya sabéis, las islas y todo eso, que a mí me encantan las islas y tal, las desiertas y etcétera, pero una isla arquitectónica, ¿vale? Donde lo vayamos a dar un determinado, una determinada imaginación, ¿no? Vamos a darle algo así interesante a la isla, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar todos estos vídeos. Eso no significa que vamos a estar todos los vídeos haciendo la isla, porque no, no, no. Es un poco aburrido, ¿no? Prefiero dejarme llevar por la imaginación, por la creatividad, la inspiración, etcétera, ¿no? Vayamos allá. Lo primero que tenemos que saber es situarnos en el espacio. Como podéis ver, todo elemento, si le pulso el 1, con la rueda del ratón lo agrando, voy a ver que todo elemento tiene un ancho, ¿vale? Ese ancho del elemento es representado por esta línea roja que representa el eje X. Es una dimensión. Por otra parte, tengo que si yo, por ejemplo, claro, si lo hago así no se va a poder ver, pero si yo, por ejemplo, esta línea la girara a 90 grados, tendría la otra dimensión, que es el eje, en este caso sería el eje Z, ¿vale? Ahora os explicaré una cosa, ¿vale? Que es justamente representado por esta línea que es de color azul, ¿vale? La Z, ¿vale? Esto es debido a que depende de donde tú vayas a ver las cosas, ¿vale? Se ven de una forma o de otra. Luego también, así tendríamos dos dimensiones. Como podéis ver, es un cuadrado, ¿vale? Pero claro, tendríamos dos dimensiones, el ancho y el alto, ¿vale? Porque lo estás viendo desde aquí, desde el frente, ¿vale? Estás justamente en todo el frente y mirándolo para allá. Así que lo que vamos a hacer es directamente y todo eso, vemos que existe otra línea más, es la X, que es esta, la Z, y lo estamos viendo justamente de enfrente, como si estuviéramos en frente de ello, ¿vale? Y luego estaría el ancho. El ancho sería, girando esto un poquito para allá, nos va a aparecer directamente la otra dimensión, que sería el ancho, ¿vale? Que vais a ver por la línea roja, que no la veo yo muy bien por aquí donde está, porque se me ha ido, pero bueno. Que sería el ancho, la profundidad y la Z, ¿vale? Vamos a decir el ancho, el alto y la profundidad, ¿vale? Normalmente en matemáticas lo vemos de otra manera, ¿vale? Os lo voy a explicar por qué. Como podéis ver, yo desde el frente simplemente veo esto, ¿vale? Y veo dos dimensiones, estamos acostumbrados a verlo en dos dimensiones, ¿vale? Y siempre trabajamos por un papel que tiene dos dimensiones, no tiene tres dimensiones. Imagínate hacer los deberes en tres dimensiones, sería una pasada. Pero no, no es así, no es así, ¿vale? Porque esto sucede porque nosotros, lo vemos desde aquí, en realidad nosotros trabajamos con esto, ¿vale? Cuando estamos en matemáticas trabajamos viéndolo desde arriba del todo. Y desde arriba del todo sería esta, la X, que sería el ancho, el alto sería la Y. Y luego estaría la profundidad, que si me giro un poquito para acá voy a ver que tengo esa profundidad, ¿vale? Realmente no sería desde ahí, sería desde abajo, pero bueno, sería desde arriba del todo. Por eso cabe tener en cuenta que nosotros estamos utilizando lo que son esos dos ejes, el ancho y la profundidad, ¿vale? Pero porque lo vemos desde aquí, ¿vale? Lo vemos desde este punto de aquí. Normalmente y tal, en matemáticas lo hacemos viéndolo desde ahí y ahí solamente existen estos dos, pero si lo ves desde aquí vas a ver que existen directamente ese eje de ahí. Y nosotros vamos a trabajar con eso. Bueno, pues ahora vamos a pulsar la app, vamos a darle a suprimir para que no me aparezca ningún elemento más. Bien, una vez que ya tengo esto, voy a crearme un elemento nuevo. Para ello utilizo el shift que es la gordota, la flechota gordota hacia arriba, que está a la izquierda o derecha del teclado, justamente encima del control, una que pone CTRL. Dice, ah, que eso no significaba control o sin control, ¿vale? Da igual. Bien, vamos allá. Pulsamos shift A y aquí nos dice para añadir directamente cualquiera de los elementos que nosotros quisiéramos, ¿vale? Bueno, podríamos hacer un montón de elementos, ¿vale? Aquí tengo instalados unos cuantos, ¿vale? Y dentro de las surface, ¿vale? No creo que es las curvas, no, las mesh. Voy a tener todos estos elementos. Uy, perdón. Todos estos elementos. Yo podría decirle que quiero, por ejemplo, un mono. Yo creo que el mono me va a venir muy bien ahora. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo así desde el frente, ¿vale? Para que podamos idear esto un poco más. Si pulsas el 1 del teclado numérico, te lo va a visualizar desde el frente y vas a poder verlo desde el frente, ¿vale? Ahora, si pulsas el 3, lo vas a ver directamente como si lo estuvieras viendo desde la derecha, ¿vale? Si pulsas el 7, sería desde arriba. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Si lo pulso desde aquí y le pulso el 9, sería lo opuesto, que sería esto es el frente y con el 9 se va para atrás. La, 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 ¿vale? ¿Has visto? Qué guay. Pero si le pulso desde el 3, ¿vale? Lo veo desde la derecha, pero si le vuelvo a pulsar el 9, lo veo desde la izquierda. ¿Verdad que soy guapo? No, 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 no. Vale, bien, estupendo, es una tontería. Bien, y ahora a continuación, si pulsamos el 7, lo veríamos desde arriba. Pero si pulso el 9, lo veo desde abajo. ¿Verdad que soy feo? Vale, de acuerdo, estupendo, muy bien. Vale, pues de esa manera nosotros nos vamos a orientar en cada uno de los elementos, los planos que queramos ver. No obstante, si pulsamos el botón, en el ratón tenemos una ruedecita, pero la ruedecita no solamente es para ir hacia arriba o hacia abajo, porque eso lo que haría sería... Vale, eso lo que haría sería acercarme o alejarme, ¿no? Vale, no, también podéis pinchar como si fuera un botón más, ¿vale? Y poder desplazarlo como nosotros queramos, ¿vale? Creo entendido también, vamos a dejarlo en el frente, creo entendido también que si yo le pulso el shift y pulso el botón, también lo puedo desplazar. Es decir, hemos dicho que pulsamos el shift, teclota gordota hacia arriba, que está encima del control o sin control, y pulsamos el botón de la izquierda y desplazamos. Entonces, me va a permitir desplazar, boing, 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 ¿vale? Creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no? Bien, pues vamos a empezar ya sabiendo esto un poquito y tal, vamos a empezar a validar así un poco por encima, ¿no? Todo lo que vamos a hacer, yo siempre lo voy a hacer, tener en cuenta que soy dilésico, y que confundo la izquierda con la derecha, el Z con la Y, con la X, esto va a ser una risa, ¿vale? Vamos a ver, aunque nadie se está riendo, porque yo no escucho vuestras carcajadas, lo cual mola mucho. Vale, vamos allá, vamos allá. Voy a pulsarla, voy a suprimir, y vamos a empezar con un simple cubo, ¿vale? Vale, para ello tenéis que tener en cuenta que existen varios modos, ¿vale? Ahora mismo estamos en el modo objeto, ¿vale? Y en el modo objeto nos permite hacer cosas muy chulas, ¿vale? Vamos a ver qué cosas podíamos hacer así chulas. Pulsamos el Shift A, ¿vale? Dentro del Shift A me permiten insertar este tipo de elementos, un cilindro, un cono, una torre, que es como el Donus, que se me ha ido, la torre, el Donus, el Grid, el Grid es como si fuera una especie como de Maya, ¿vale? Y nunca la utilidad. Y un IcoEsfera, ¿vale? Un IcoEsfera, y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a trabajar con algo sencillito, para empezar, que es un cubo, que es lo que nos daba antes. Ahí tenemos el cubo, como podéis ver. Hola, soy el cubo. ¡Qué guapo soy! Vale, bien, entonces ahora, a continuación, una vez que estemos ahí, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta de una cosa. Conforme yo me voy hacia abajo, yo puedo encontrarme con que es cada uno de esos cuadrados, yo puedo determinarlos aquí, lo que es la escala, ¿vale? Dentro de la escala, que sería este botoncito que tenéis aquí, ¿vale? Si yo estoy en cualquier otro, me visualiza otra cosa. Pero si yo me vengo aquí, tengo la escala, voy a poder tener la localización. Es decir, el punto 0, 0, 0 sería este. El 0, 0, 1, bueno, sería 0, 0, 1, sería más alejado. Por ejemplo, el punto 2 sería este. 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, ¿vale? Así sucesivamente. Si quiero subirlo, la Z la subiría hacia arriba, le sumo. Por ejemplo, lo que subo es este pivote que tengo aquí, ¿vale? Que sería el centro de gravedad. En sincrotí, grapita, permanente. Vale, ¿de acuerdo? Que no se diga, no se diga. Vale, ¿qué es lo que dice el toro? La gente no voy a cantar. Bien, pues ahora nos encontramos ese pivote que es el realmente... Si vengo aquí o me voy arriba, veis que está en toro, en toque, ¿vale? Pero, claro, eso es muy difícil de comprobarlo. A no ser que hagáis lo siguiente. Si yo pulso la Z, me voy a poder mover por todos los elementos que tengo, incluido el wave frame. Y el wave frame me va a permitir ver la imagen con alambre, ya que wave, o como se diga, es alambre. Entonces, solamente no vería las caras, sino vería los contornos que tiene todo esto. ¿Vale? Lo cual, muchas veces, es útil. Pues, como podéis ver, ese pivote está en tolcín trote, ¿vale? Bien, por eso se llama el pivote, porque está en tolcín trote. Vale, muy bien, estupendo, muy bien, me parece muy interesante, Sergio, lo que me estás contando, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más a... Y ahora, ¿cómo vuelvo? Pues le doy a la Z, me voy al sólido, y ya tendría ahí todo el sólido, ¿vale? Vamos a ver qué cosas podríamos hacer con esto antes de empezar con el mollo, ¿vale? Voy a situarme en el 1. Bueno, antes de nada, me gustaría ajustar esto, ¿vale? Yo puedo coger y puedo ajustarlo hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Si yo aquí, por ejemplo, esto lo quiero un poco más hacia arriba, me voy a la localización y en el Z le digo que quiero 1. Ya que yo tomo por omisión cada uno de estos cuadrados que existen, ¿vale? Ahora lo vais a ver a 1, inter. Cada uno de esos cuadrados, veis que me lo ha subido 1. Bueno, el elemento del pivote ya más le ha subido 1. Sin embargo, eso me indica el centro de todos ejes. ¡Oh, Dios! Si yo me voy al 3 y si me voy al 7, ¿vale? Desde el frente, desde la derecha y desde arriba, veo que sigue estando ahí en el centro. Pero, sin embargo, aquí está justamente, lo he subido, con lo cual debería de estar subido, pero justamente encima de ese suelo. Y con el 1 debería de estar subido, pero encima de ese suelo que tenemos ahí, del eje de la X, ¿vale? Así que vayamos allá. Vamos a poner esto, vamos a desplazarlo un poquito por aquí, lo vamos a poner un poco más grande. Y esto nos va a permitir hacer muchas cosas, ¿vale? Vamos a situarnos ahí, vamos a irnos desde aquí al, veis que tenemos un Edit Mode, ¿vale? El Edit Mode mola mucho, porque el Edit Mode nos va a permitir editar este objeto. Ahora estamos con el Object Mode, el modo objeto, que el objeto es esto. Pero ahora, si yo quiero editar y hacer cosas raras sobre esto, yo lo que tendría que hacer sería pinchar aquí y decirle Edit Mode o simplemente pulsar Tabulador. Y entonces, automáticamente, Tabulador se me va a Edit Mode. Si le vuelvo a pulsar, estando aquí situado en Object Mode, Edit Mode, Object Mode, Edit Mode, Object Mode, si lo oigo, bien, y Edit Mode con Tabulador. Bien, vayamos allá, vayamos a ver qué tenemos aquí, porque yo puedo modificar muchas cosas, ¿vale? Vamos a ver, lo primero que yo me voy a dar cuenta es que tengo varios elementos aquí puestos, ¿vale? Yo puedo querer los vértices. Los vértices son las esquinas, ¿vale? Lo que une varias, digamos, son los puntos de unión de las rectas, ¿vale? Por ejemplo, puedo unir esa, puedo coger ese, ese vértice, ese vértice. Esos son los vértices, ¿vale? No hace falta pincharle encima, con pincharle a una cierta distancia, ya lo está activando, ¿vale? Pero quisiera comentaros una cosa acerca de esto. Imaginaros que yo necesito, por cualquier razón, seleccionar esos cuatro, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo estoy aquí y hago esto, ¿vale? Es decir, pincho y arrastro, veo que está seleccionado. Y yo puedo pensar que está seleccionando los de atrás, pero es mentira, porque no están seleccionando los de atrás, Sergio. Está solamente seleccionado este y este, que era lo que estaba haciendo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque si yo quiero seleccionar realmente todos, lo que tengo que hacer es, como hemos visto antes, con la Z, decir, Wayframe, ¿vale? Y volver a seleccionar. Cuando yo haga esto, vais a ver que se ha seleccionado los cuatro y con los cuatro vértices selecciona lo que es la cara y todos los vértices, las aristas correspondientes, ¿vale? Bien, 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 bien. Vale, estupendo. Vamos a ver más cosas. Ya sabemos lo que es un vértice, ¿vale? Voy a dejarlo modo sólido. Bueno, ya sabemos lo que es un vértice, que es cada una de las esquinitas. Y eso, para modificarlo, veis que tengo justamente ese icono, ¿vale? De vértices, vértices. Si yo quiero solamente seleccionar las líneas o las aristas, yo pincharía aquí, ¿vale? Y ahora vais a ver que solamente se selecciona la línea. Con una línea hay dos vértices, ¿vale? Y en la suma de los vértices va a ser lo que verdaderamente haga sumar lo que es el peso o la complejidad de mi estructura 3D. Aunque aquí he de aclarar una cosa. A nosotros no nos importa para nada el que lo que vayamos a hacer tenga mucho o poco. Aquí, concretamente aquí, lo único que nos interesa es dar rienda suelta a nuestra imaginación sin tenerlo que preocupar excesivamente por el número de vértices que estamos utilizando, ¿vale? Cuanto más vértices, más complejo. Ten en cuenta que cuanto más vértices, si esto lo quieres utilizar para moverlo en un videojuego, todo cada vértice tiene unas propiedades, tiene unos esos y hay que moverlo todo y tal. No es lo mismo irte a la cocina con un solo libro que irte en una cocina con todos los libros en la mochila, esto, lo otro y tal, es más, tardas un poco más, ¿vale? Bien, pues eso son las aristas, ¿veis? Que son las líneas que hay en cada uno, que son concretamente las edges, creo que son edges, edges, sí, edges, como se diga, las caras. Ahora, a continuación, vamos a ver las, perdón, las aristas, edges. Vamos a ver ahora las caras, que son las face, ¿vale? Acordaos, Facebook, el cara al libro. Vale, aquí lo que va a seleccionar es la cara. Y con una cara estamos hablando de que cada vez que seleccionas una cara, en realidad estás seleccionando las cuatro aristas y estás seleccionando los cuatro vértices. Con lo cual es muy interesante, porque si yo quiero seleccionar esta cara de aquí, seleccionaría, y estoy en vértices, yo voy a seleccionar este vértice, ese vértice, ese vértice y ese vértice. Con ello se me selecciona también la cara, si yo me vengo para acá y voy a ver que tengo la cara seleccionada, ¿vale? Bien, vayamos a ver. En esta parte de aquí, llegados aquí, hay ciertas cosas que nos van a ser muy útiles de realizar, ¿vale? Que son las modificaciones, moverlo, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver. Desde aquí. Imaginaros por un casual que yo lo que quiero es dividir esto para que me salta de aquí un elemento, poder excluir un elemento de aquí. Hay que tener memoria espacial. Decíamos que el 1 es visto desde la izquierda, el 3 es visto desde la derecha y el 9 desde arriba. Si yo lo quiero hacer desde la izquierda y desde la derecha, lo único que tengo que hacer es pinchar en el 3 y darle al 9. Entonces, estando en el 9, voy a hacer desde uno y desde otro. Estáis viendo que aquí arriba se me está girando todo. Como podéis ver, se está moviendo de sitio. Estoy cogiendo el... Lógicamente, si yo lo que voy a ver es este, llevármelo por ahí, lo que voy a visualizar es la parte opuesta de este. Por eso sale un menos, ¿vale? Si yo le pongo el 9, pues ahora la parte opuesta del X que veíamos antes es esta, el menos X, ¿vale? Bien, vamos a irnos justamente al frontal. En el frontal aquí hay una cosa que quiero que veáis, ¿vale? A ver si me acuerdo, ¿vale? Porque esa es otra. Al T, creo que era al T. No, no era al T. A ver, tengo esto un poco oxidado, ¿eh? Bien, decíamos que teníamos justamente aquí. Ah, vale, bien. Shift T. Ya os digo que esto lo tengo muy oxidado. Sería el... A ver, el T no era, era el U, tampoco. Vale. Hay una serie de elementos que me va a permitir desplazarlo todo, ¿vale? Por otra parte, tenemos aquí el Scrooge, tenemos aquí la Face, tenemos aquí el Bevel. Aquí está el Lockup. Lockup. Pinchando ahí en el Lockup nos dice que se hace con el Ctrl R, ¿vale? Bien. El Lockup lo que hace es para directamente si queremos dividir ese objeto en varias partes. Disculparme que yo sé que existe, pero no me acuerdo exactamente dónde estaba. Fijaros muy bien. Si yo me pongo aquí, dividiría ese objeto en dos partes que luego voy a poder tratar de forma diferente. Pero si yo me acerco aquí, serían horizontales, ¿vale? Así que en este caso voy a hacerlo horizontal, ¿vale? Entonces me sitúo aquí y hago un clic. Ahora a continuación, ¿vale? Me permite... Ah, ¿qué pasa? Que sí, vale, Ctrl Z. Ctrl Z es para volver. Ctrl Z, ¿vale? Aquí. Bien, ya lo tengo ahí. Bien, si yo quiero estar aquí, le diría Ctrl R, ¿no? Ctrl R. Y ahora... Ah, ¿dónde estás? Espera, que me he perdido. Ctrl R. Y ahora me sitúo aquí y lo voy a hacer horizontal, ¿vale? Fíjate, ahora cuando hago un clic me permite desplazar la parte que yo quiero a la distancia que yo deseo, ¿vale? Lo puedo mover. Si le doy botón de la derecha, me lo deja en el centro. Y ahora a continuación, ¿vale? Ya lo tendría dividido en dos partes exactamente iguales. Vamos a irnos... Pero me lo dejo aquí en aristas, ¿vale? Tengo que venirme aquí y voy a poder ver cómo puedo seleccionar eso para hacer lo que quiera y seleccionar esto para hacer lo que quiera. Pero es que también veo que lo ha hecho una línea horizontal alrededor de todo, todo el objeto. Con lo cual podría seleccionar ese y pulsando el Ctrl R... Ah, no, no es pulsando el Ctrl, es pulsando el Shift. Puedo seleccionar este, puedo seleccionar este y puedo seleccionar este. Y entonces con eso lo que puedo hacer es cosas muy guapas, ¿no? Como por ejemplo, si yo me sitúo en la X, puedo decirle que quiero un escalado, expandirlo, y vas a ver que me lo va a expandir totalmente, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, pero me ha expandido todo. No quería eso. Vale. Bien, voy a coger esto. Le voy a decir escalado. Y veis que me lo va a escalar como yo quiera, ¿vale? Las caras que están seleccionadas, ¿vale? De esa manera yo puedo tener, pues, un objeto escalado, un objeto como yo quiera modificar ese objeto, ¿vale? No obstante, no obstante, Ctrl Z, ¿vale? Ahí estás. Yo puedo coger y puedo decirle que también quiero, por ejemplo, desde el 1, le voy a decir que quiero también una línea vertical para que uno se pare, ¿vale? Así que le voy a decir, tengo dos partes, ahora voy a coger, sí, otras dos partes, Ctrl R, y me sitúo en la parte de arriba para que la línea que se pare sea precisamente esa. Con esto me puedo desplazar, pero no voy a desplazarme, botón de la derecha, y ya lo tengo ahí. Muy bien. Ahora ya puedo trabajar con cada uno de esos elementos, como puedes ver, por independiente. Vale, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a aprender a, veis que solamente me lo ha hecho aquí, le falta solamente esta parte de aquí, o a esto a lo mejor me interesa mantenerlo, ¿vale? Vamos a hacer otra cosita más. Imaginemos que yo lo que quiero es dividir esto, simplemente dividirlo, dividir en cuatro partes iguales, y este también. Voy a darle aquí, botón de la derecha, y vas a ver que pone subdividir, y me subdivide, a ver, subdividir, y me lo subdivide en cuatro partes iguales, solamente esa cara. En esta de aquí, botón de la derecha, subdividir, y en cuatro partes iguales, ¿vale? Con eso puedo hacer cosas muy interesantes, como son, por ejemplo, coger solamente estas de aquí, ¿vale? Estoy en el frontal, ¿vale? Voy a irme a la derecha, a la izquierda sería a la derecha, ¿vale? Para que esté ahí. Imaginaros que yo lo quiero excluir, es decir, quiero crear como una pequeña escalera, ¿no? Bien, vamos a ver cómo haríamos eso. Eso lo podemos hacer con la tecla E, destruir, y yo lo puedo excluir hacia la derecha, ¿vale? Hasta que llegara aquí, o incluso puedo decirle que quiero solamente de uno, y ya es mucho más exacto. Cuando yo le dé a Enter, vais a ver cómo el objeto ha creado como una pequeña escalerita, bastante maja, ¿vale? Muy chula. Bien, pero claro, esta escalerita tiene que seguir por aquí, tiene que girar, y tiene que seguir por ahí. Yo podría decirle, voy a verlo desde arriba, y yo podría decirle que, claro, ¿de cuánto es la escalera? La escalera es de uno, ¿no? Vale, y la escalera ha llegado, a ver, la escalera ha llegado justamente hasta ahí, ¿vale? Yo puedo excluir esto uno más, ¿vale? Así que le voy a decir excluir, y tengo que decirle en qué eje quiero excluirlo. Le voy a decir que es el eje de la X, ¿vale? Aunque él ya me lo coge por omisión, ¿vale? Pero yo le puedo decir de la X, y le digo que de uno. Ah, y se me va para el otro lado, ¿vale? Control-Z. Cuando tenéis esto, escape, Control-Z, Control-Z, ¿vale? Ya lo tenemos. Porque siempre que le pulsas a la E, duplica los vértices. Le voy a decir que quiero excluir Y en el eje de la X, pero esta vez tengo que decirle menos uno, porque va hacia la izquierda, ¿vale? Y hacia la izquierda es menos uno. Le voy a poner menos uno, y ya me lo ha puesto ahí en menos uno. Damos a Enter. Vamos a verlo desde arriba, y vemos que me ha creado justamente esto, ¿vale? Muy bien. Ahora voy a coger este, y está claro que este le tengo que excluir, pero ¿cuántos? ¿Vale? No puedo excluirle cuántos tiene esto. Vamos a ver, esto sería desde aquí y la otra parte, ¿vale? Nueve, sería desde la izquierda. Sería uno y dos, pero en realidad no son dos, es 0,5, porque la mitad de uno es 0,5. Así que le voy a decir, ¿y hacia dónde? Pues de la I, positivo es hacia allá, ¿vale? Lo estáis viendo positivo y negativo, ¿vale? Tengo que ir hacia esa posición. Ya me lo está diciendo esto. Pues le voy a decir que quiero excluir en el eje de la I, y 0,5. Lo hacemos como 0,5. Y ya me lo ha puesto justamente ahí, ¿vale? Muy bien. Si ahora yo quiero, ya tengo esta parte de aquí, que tengo como una pequeña escalerita, pero ahora yo voy a querer que directamente, a ver, que tenga que haber una más hacia allá, ¿vale? A ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a decirle que queremos excluir y damos a Enter. Y si los cálculos no me fallan, si yo le digo, a ver si lo podemos poner para que lo podamos ver, ahí estás. Si yo le digo que quiero, con la G de Go, que es ir, en el eje de la Z, que es lo vertical, y le digo 0,5, Enter, vas a ver cómo, maravilla de la creación, me ha creado eso. Al darle excluir, lo que ha hecho ha sido duplicar los vértices, ¿vale? De tal manera que todos los vértices van a estar en el mismo sitio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al duplicarlo, siguen estando seleccionados esos nuevos vértices. Cuando yo le digo que se vaya para arriba, me está creando justamente lo que se lleva para arriba, son los vértices, la cara y todo lo demás. Fíjate que cuando ya tengo esto, le puedo decir excluir en el eje de la Y, menos, no, sería 0,5. Y ya tengo de nuevo, justamente, el otro que teníamos ahí. Ya está. Ahora, lo único que tengo que hacer es darle a excluir, que me duplica los vértices, le doy a Enter, y le digo que quiero excluir en el eje de la Z, 0,5, para que ponga 0,5 arriba, es decir, que solamente coincidan dos de los vértices, 0,5. Y ves, ¡ah, se me ha ido! Vale, aquí hay que darle escape y Ctrl-Z de nuevo, Ctrl-Z, Ctrl-Z, vale, bien, me he pasado. Vamos a decirle que quiero excluir en el eje de la Y, y 0,5, ¿vale? Ahora doy a Enter. Ahora digo que quiero excluir y Enter, porque eso, nada más ponerle excluir, ha duplicado los vértices. Ahora digo que quiero excluir en el eje de la Z, y 0,5, no, lo ha hecho mal, he puesto 0,5, escape. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah, ya sé lo que pasa! Excluir en el eje de la Y, y 0,5. Damos a Enter. Ahora digo que excluir, Enter. Me voy a situar justamente ahí, ¿vale? Ya lo estoy viendo justamente en la derecha. ¿Querías verlo en la derecha? Yo creo que sí. No, estoy, estoy confundido. Estoy aquí, aquí. Vale, vale, no lo había hecho bien. Bien, ya estoy justamente en el de la derecha, ¿no? ¿Dónde estás? Ahí, vale, bien, ahí ya lo tengo. Y ahora tengo que subirle esos que están seleccionados 0,5 hacia arriba. Así que le voy a decir que quiero go, a que le decía excluir, go en el eje de la Z, 0,5, Enter. Y ahora otra vez excluir en el eje de la Y, que es el horizontal en este caso, y le digo 0,5. Le doy a Enter. Digo excluir, Enter. Y ahora le digo go en el eje de la Z, 0,5. Y ahora otra vez excluir en el eje de la Y, 0,5, Enter. Y ahora ya directamente, como podéis ver que ya he creado esto, yo podría coger y hacer lo mismo que he hecho aquí. Es decir, esta plataforma, unirla para que tenga desde arriba otra plataforma de 1. Así que le voy a decir que quiero excluir en el eje de la Y, 1. Y ya tengo la plataforma subida. Y ya tenemos justamente esto. Incluso podríamos hacerle, pues, una escalera que fuera hacia allá. Lo haríamos exactamente igual, ¿vale? Vamos a irnos directamente, vamos a ver si esto es... Ahora estamos hablando de que es la parte de atrás, así que le pongo el 1 y el 7. Me temo que no. El que tengo que coger es este. Así que 1 y 9, perdón. Y le hacemos lo mismo, pero para ello tengo que pulsar el Shift y llevármelo un poco hacia abajo, en el botón del medio del ratón. Yo creo que ahí estaría bien, ¿no? A ver, 1 y 9, y tengo que pinchar aquí y bajo un poquito. Vale, ahora voy a hacer otras escaleras que vengan hasta aquí. Voy a coger, voy a decirle que quiero excluir. ¿Sería excluir? No, sí, es excluir. Excluir 0,5, Enter. Ahora le doy excluir, Enter. Le digo go 0,5. ¡Hala, te has ido! Vale, a tono a posaco. A tono a posaco, con la bicicleta. Control-Z, Z. Vale, bien. Ahí estamos. Excluir 0,5. Muy bien. Ahora le voy a decir que quiero excluir y Enter. Go en el eje de la Z, 0,5. Enter. Excluir 0,5. Enter. Excluir, Enter. Para que me duplique los vértices. Le digo excluir, go en el eje de la Z, 0,5. Enter. Y ahora excluir, 0,5. Enter. Excluir, Enter. Para que duplique los vértices. Go en el eje de la Z, 0,5. Enter. Excluir, 0,5. 0,5. Enter. Y ahora simplemente excluir el 1, ¿vale? Para crear el pasillito. Excluir. 1. Y ahora vas a ver que ya directamente me ha creado esa escalera, ¿vale? Tan maja, ¿vale? Que ha quedado bastante chulo, ¿no? Bien. Voy a hacer de nuevo uno más. Voy a hacer este. Y luego otro para que este crearle algo que lo sujete, ¿vale? Vale, quedaría bien porque tengo... Vamos a venir un para acá, en el 7. Y ahora voy a hacer uno que venga hasta aquí, ¿vale? Con esta... He incluido esto, ¿vale? Entonces, si lo queremos hacer desde aquí... Vamos a ver. Se supone que esto sería el 1, que es el frontal. Este de aquí va a ser este que nos encontramos aquí, ¿vale? Porque ahora hay que ir para allá. Voy a seleccionar esa cara, ¿vale? Me vengo aquí y le digo lo mismo, pero tengo que bajarlo un poquito, si no te importa. Vale. No, no me importa. Vale, con permiso, vamos a tomar un poquito de Energy. Guau, qué bueno. Vayamos a... Excluir 0,5. Enter. Go. No, sería excluir, excluir. Go. 0,5. En la Z, 0,5. Enter. Excluir 0,5. Enter. Excluir, enter. Go. En la Z, 0,5. Enter. Excluir 0,5. Enter. Sí. Excluir, enter. Go. En la Z, 0,5. Enter. y excluir 0.5 enter, y ahora me falta el pasillito que ese es excluir y uno de esa manera ya tengo la escalera, vale y ahora si me fijo aquí ya prácticamente los tengo todos porque este de aquí coincidirá con ese de ahí pero pasa una cosa, yo quiero vamos a verlo desde el frontal y vamos a venirnos aquí y yo realmente lo que quiero hacer con esto, vale con esta parte de aquí, es que directamente coincida con esta otra parte que tengo aquí vale, con eso es decir, que lo quiero bajar, vamos a hacerlo más pequeñito, bien, yo quiero que esto realmente se venga justamente aquí abajo, ¿cuánto tengo que bajarlo? pues vamos a ver, hay que bajarlo 1, 2, 3, 4 5, yo creo que con 5 que le bajas sería suficiente ¿no? sí, 5, no vamos a bajarlo, 1, 2 3, a ver 1, 2, 3, 4 4 y medio es que son escalones muy grandes ¿vale? no me va a funcionar no lo veo yo muy bien esto no me convence así que lo que voy a hacer es darle justamente, a ver el problema de esto es como poner el culete para mostrar lo que yo quiero botón de la derecha, subdividir pero ahora en este de aquí y en este voy a hacer botón de la derecha, subdividir y en este y ya tengo todo subdividido así que lo que voy a hacer es son unos pilares ¿vale? que van a ser este de aquí este de aquí a ver, que están todos seleccionados este 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 y este que se vayan para abajo ¿vale? con la posibilidad de que pongo eso es que no va a poder pasar ¿vale? entonces le vamos a poner nada más que 2 para que no sea tan esos dos pilares están seleccionados ¿vale? voy al 1 hay que bajarlo 1, 2, 3, 4 y 5 no 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así que le digo que quiero excluirlos en el eje de la z pero como tiene que ir hacia abajo le digo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 menos 6 ¡ala! muy bien genial control z escape bien excluir en el eje de la z menos 6 ¿qué está haciendo esto? ¿qué hace? ¿qué hace? a ver ¿dónde lo estoy haciendo? estoy tengo eso ah, vale porque es excluir hacia abajo vale, bien vale en el 1 no sé por qué no me hace esas cosas quiero excluir vale ah, porque ya me lo pone vale y ahora sería en el eje de la z ya se me iba ¿no? vuelvo a darle al eje de la z y le pongo menos menos 6 y ya me lo deja justamente ahí de esa manera tendría esta parte de aquí mira que chulo ahora voy a coger estos de aquí ¿vale? porque esto tiene que sujetarlo algo ¿vale? así que voy a pinchar aquí voy a darle al botón de la derecha le voy a decir subdividir y otra vez a subdividir y esta vez voy a coger pincho fuera cojo este 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 ah, te has ido voy a coger este con el shift este este y este bien vamos a verlo eso tendría que estar desde el 3 no desde el 9 tampoco esto tiene que estar desde el 1 y le pongo desde aquí sí, ahí está y tiene que bajar a ver mira tiene que bajar 1 2 3 4 y medio porque son 4 y medio así que le digo que quiero excluir ya pone el eje de la z pero si le doy a la z se me va voy a ponerlo de nuevo en el eje de la z ahí hemos dicho que son 2 4 y medio 4.5 pero se me va para arriba yo no quiero eso vale volvemos a darle excluir en eje de la z y digo que quiero menos porque es hacia abajo 4 coma 5 enter y eso debería de haberme puesto ahí lo tengo ese elemento de ahí mira que chulo está quedando ¿no? poquito a poquito vale o sea como quito venga vamos allá ahora pincho en este vale porque voy a hacerle lo mismo para que me quede bien y digo botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir vale y ahora voy a coger ese de ahí este de aquí ah quita que estaba seleccionado este 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 y este vale vamos a irnos este en el 3 no lo tengo en este tampoco ahí está y hay que bajarlo 1 2 y 3 pues le digo que quiero excluir y le digo menos 3 para que vaya para abajo ah te has ido doy escape y digo excluir y digo que quiero hacia abajo vale ahí podría tener muchos vértices pero bueno sería eso llevármelo hacia abajo hacia abajo es con el menos 3 porque no me coge el menos vale espera que le voy a dar control z z z vale ahí estás vale más que nada para que no me vaya acumulando todos los vértices ya veis que cada vez que doy a excluir duplica los vértices y luego ya los desplaza donde yo le diga así que le voy a decir que quiero excluirlos en el eje de la z porque es ese en el eje de la z y le voy a decir que quiero excluirlos si le pongo menos 3 ah vale que le he quitado el bloqueo numérico no puede ser menos 3 ah y ahora sí que sí es que no me lo había cogido vale ya lo tengo ahí fíjate que chulo que va quedando nuestro nuestro elemento ¿no? bien vamos a hacer una cosa aquí ahora en este de aquí voy a excluirlo y vamos a ver cuánto tenemos que excluir primero busco el lado donde se encuentra justamente eso este no está sí está ahí bien ese sí así que tengo que darle botón de la derecha a subdividir botón de la derecha a subdividir y coger solamente este 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 y este es un ejercicio muy sencillo pero que mola bien oh ahí lo tengo tengo esos dos y hay que bajarlo uno y medio así que le digo excluir en el eje de la z le vuelvo a dar y le digo que es menos uno ha cogido el ese no lo sé uno coma cinco ahí lo tengo y ahora sí que ha quedado esto súper bien no ha quedado ya más o menos ha quedado de una manera interesante ¿no? parte importante que tenemos que tener en cuenta es la siguiente yo ahora estoy en el edit mode ¿vale? pero no tiene nombre si se me va la luz lo he perdido así que vamos a darle file save hash y le voy a decir que lo guarde como vamos a pinchar aquí y le vamos a poner que es por ejemplo jao xian eh tower entonces muy bien eh torre la torre de jao xian ¿no? y le doy aquí a salvar salvar o sea lo tenemos justamente ahí está bueno podríamos hacer más cosas y tal pero bueno para empezar no está nada mal ¿vale? ahora lo único que tengo que tener en cuenta es que si yo cojo esto edit mode y me voy al object mode ¿vale? este sería el efecto que podría llegar a tener mi objeto es como pasta ¿vale? yo creo que está bastante chulo ¿no? porque a ver vale que aquí tiene que haber mucho menos o sea muchos más aquí puestos y tal pero eso lo podemos hacer de otra manera ¿no? pero bueno como elemento como ejercicio ha estado bastante bien ¿vale? incluso hasta mira fíjate si le doy a la Z y le doy a Wayframe lo voy a poder observar de una mejor manera ¿vale? para ver exactamente los puntos que tiene etcétera ya os digo que es algo interesante así que bueno nos vamos a quedar con esta parte ¿vale? con esta imagen y vamos a dar por finalizado este primer vídeo que ha sido cortito pero de introducción ¿vale? podremos saber qué más cosas podemos hacer y qué chulas que van a quedar un fuerte abrazo y nos vemos hasta la vista hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!